Muy buenos días señores, nos encontramos aquí con una Silverado 2005 El cliente nos la ha traído porque no apaga el testigo de la carga, el testigo de la batería Cabe mencionar que en otro taller ya le repararon el alternador Ya le cambiaron regulador, diodos, todo lo que compone al alternador Y el problema sigue, entonces nos la han traído aquí a nosotros Primeramente como todo hay que revisar con el escáner A ver si nos da algún código A ver que problema tiene esta cosa Vamos a ver aquí estamos entrando en el escáner A ver que nos dice Seleccionar manual 125 A ver si nos da algún código aquí Bueno aquí nada más nos está marcando códigos del motor Pero vamos a entrar A ver el funcionamiento del alternador A ver Vamos a buscarlo Aquí tenemos Me dice Me dice GEN F Terminal Signal Y GEN L Terminal Signal Command Vamos a seleccionar eso Vamos a ver Vamos a ver No nos está detectando Ahí No nos da el porcentaje De carga Vamos a ver Vamos a salir Vamos a salirnos de esta cosa Seleccionar Bueno aquí ya me había metido Los mismos códigos Donde que se iba a meterme es el body Sabe por qué nos aparece el body Aquí está Body A ver A ver Aquí nos vamos a meter Dice Aquí GENERADOR BATTERY CONTROL MODUL Este cuenta con Este Módulo Vamos a ver Si podemos enlazar A ver A ver Si hay algún código No hay comunicación Aquí hay un problema Con ese módulo Tenemos un problema Con ese módulo Vamos a ver Vean No podemos entrar A ver Ahí Las señales Bueno Vamos a ver Ahorita Que Procede Tenemos aquí Este librito Que nos Proporcionó Este Pues Remi Delco Remi Me ha servido Mucho Aquí me explica Cómo funciona Este es el Módulo Que va Que va En el cable Negativo De la Batería Este módulo Se llama Módulo De control De la Batería Del generador Tiene mucho Que ver Este módulo Cuando No carga Aquí Aquí Una breve Explicación Dice Que El Instrument Panel Cluster Determina El voltaje Del sistema Menor De 11 Voltes A mayor De 16 Y recibe Mensaje De clase 2 Del BCM Indicando Que hay una Preocupación En el rango De voltaje Del sistema El instrument Planner Cluster Ejecuta La prueba Del display Al inicio De cada Ciclo De ignición Indicando Se ilumina Por 3 segundos Aproximadamente Y acá Nos dice El funcionamiento De las señales De comando Para generador Terminar L Y la de señal Para generador Terminar F Aquí tenemos El diagrama La cual Nos dice Que lleva Exactamente Una alimentación Ese módulo Ahorita vamos a revisar Ese módulo Para ver Si le está llegando Su voltaje Sus tierras Verdad Y determinar Si Por ahí viene El fallo De este Vehículo Y pues acá Tenemos el Michel En el Michel Pues Ya todos Lo conocen Verdad Viene lo mismo Aquí Vamos a ver Es igualito Ahí nos dice Generador De la batería Módulo de la batería Dice ahí De clase 2 Tierras Las señales Que mandan El alternador Y de ahí La comunicación Va a la computadora Bueno Ahorita vamos a Revisar acá Usibles Adelante También Ver ese módulo Vamos a seguir Grabando Vamos a seguir Abre Préstame un probador Por favor Bueno Este es el módulo Que les decía Que va aquí Negativo De la batería Que el cable rojo Con blanco Debería tener corriente Vamos a ver No tiene corriente Señores Vamos a hacer Una prueba rápida Vamos a hacerle un puente Aquí a este cable Ya revisé Todos los fusibles Están buenos Vamos a hacerle un puente Y vamos a ver Que reacciones Hace Este es el puente Vamos a ver Acá El panel De instrumentos Que ha pasado Ya apagó el testigo Ya apagó el testigo Señores A ver Se acuerdan Que hace rato No entraba A esto de aquí Vamos a ver Si ahora ya entra Vamos a ver Señal de la batería Regulador Ya los marcamos todos Vamos a ver Si ahora si enlaza Ahora si enlazo Señores Ahora si enlazo Ahí nos está dando El porcentaje Y el voltaje Que está Metiendo ahorita 14.27 Muy bien Muy bien Vamos a ver Si podemos hacer Vamos a meter al módulo A ver si ya podemos entrar Supongo que si Porque ya podemos entrar aquí Aquí está Aquí está Vamos a ver si hay algún código Hermacenado Hermacenado No hay códigos Bueno señores Este Voy a Buscar el cable Por ahí debe de estar Roto Porque el fusible Se encuentra bueno Ahí la solución Pues sería Encontrar el cable Roto Empalmar Soldar Y acomodar bien Todo eso Bueno espero y les sirve este video Gracias Hasta luego